Bienvenidos a Gilgal Markets TV, soy Marcos Barrientos, los invitamos a que nos siga a su Twitter arroba Gilgal Markets, ofrecemos nuestro nuevo servicio de videos de análisis técnico fundamental y noticias por un costo de 20 dólares mensuales, ¿qué incluye este servicio? un video diario del mercado de análisis técnico fundamental de Chile, un video de análisis técnico fundamental de Estados Unidos un video de análisis técnico de mercado de commodities y un video de noticias globales con además entrevistas a traders y analistas, además dos videos semanales de Forex entre otros mercados, vamos a ver el mercado de Chile, el mercado de Chile, aquí vemos el Ipsa en escala semi-log, vemos al mercado como rompió, aquí vemos el canal que estaba llevando vemos que rompió el soporte los indicadores como el estocástico nos están dando, estamos en zona de sobreventa y ahora vemos la tendencia, vamos a ver la tendencia, vamos a ver la tendencia más más cerca vemos que la tendencia bajista continúa aquí está formando un potencial triángulo descendente pero vemos que lo rompió los indicadores como el estocástico nos están dando, estamos en zona de sobreventa que podría en cualquier momento producirse un robote el robote no significa cambio de tendencia sino que puede ser una pausa en las bajas vemos que aquí vamos a calcular la dictadura de corto plazo vemos que hay margen entre los actuales hay un minicanal de los 4100 a los 4000 puntos las perspectivas de la economía global son negativas, hay incertidumbre además hay temor en Europa de posible default de Grecia que va a salir de la zona euro yo no creo que va a salir esto más análisis lo veremos en videos globales pero sin duda la perspectiva de la economía global no es positiva a ver una desaceleración hoy día los datos de retail de Estados Unidos no fueron positivos fueron neutros vemos aquí que el mercado está reaccionando con un 0,1% en este momento dando un doji que significa mercado cansado simplemente una pausa de la tendencia bajista y sin duda rompiendo los 4000 podríamos llegar a los 3800 y posteriormente si lo rompe los 3800 podríamos llegar aquí a este soporte fuerte que tenía esta resistencia que después se transforma en soporte del año 2010 que son las zonas de los 3865 puntos esa es mi proyección bueno y después podría caer el otro soporte de los 3700 es la otra zona que puede llegar al mercado sin duda el mercado está para trades desde corto plazo y algunas excepciones vamos a ver esas excepciones vamos a ver el mercado gracias a Inter valores vamos a ver el mercado estas gráficas de análisis técnicas se presentan gracias a Inter valores usted puede transar acciones de Chile con Inter valores visite intervalores.cl aquí vemos ¿no es cierto? un mundo financiero online o sea de tu propio corredor vamos a ver las acciones de LAN LAN que ha sido una de las que han subido bastante en este momento vamos al chart de LAN aquí tenemos el chart de LAN LAN Airlines un resumen de esta acción el Tribunal Constitucional dijo que no había problema en la fusión al requerimiento que había puesto PAL, Airlines y CONADECUS una asociación de consumidores el Tribunal Constitucional dijo que no había problema con la fusión y que se puede seguir el proceso el Tribunal de Defensa libre de competencia en este momento va a decidir si aprueba o no aprueba la fusión de LAN esta acción ha estado fuera del contexto de las bajas del mercado vemos aquí lleva una directriz potente alcista que fue rota pero que está en este momento haciendo un aquí vemos el cruce de oro en este momento está haciendo en un canal mini canal lateral vemos aquí este soporte que fue pasado que fue una resistencia de los 3545 está haciendo de soporte en este momento mi opción es que sin duda se debería aprobar la fusión se debería aprobar y y debería ocurrir que el famoso compra con el rumor y vende con la noticia en este momento está LAN cotizando 1% arriba en los 3220 debería llegar en estos días testear nuevamente los 3500 pero de que se apruebe de que el Tribunal de Defensa de la Libre de Competencia apruebe la función veríamos según mi experiencia según mi análisis un famoso compra con el rumor y vende con la noticia es decir que muchos inversionistas van a vender sus posiciones al corto plazo y podríamos tener una gran sombra superior de Doji y en el corto plazo una congestión una corrección una pausa y después sin duda en largo plazo si el mercado contenido positivo debía seguir subiendo sin duda pero si si el mercado está súper negativo vemos noticias de bancos que están mal igual puede afectar a la empresa pero sin duda una de las más sólidas del mercado nacional vemos ahora que va a estar va a estar entre los 12.500 y los 13.500 sin duda un buen timing era esta zona sin duda de los 11.800 de los 12.000 en esta zona sin duda aquí se rompió o esta zona era muy positiva en esta zona vemos que aquí vemos un soporte fuerte en los en los 13.500 lo debería respetar posiciones muy positivas para la land debería aprobarse la fusión según yo igual faltaría la fusión de parte de de los 20 reguladores de Brasil y de otros países pero sin duda si pasa en Chile es bien probable que igual pase en esos países vamos a ver otra acción que está muy potente en este momento es IAM que es aguas andinas que hace poco fue se abrió la bolsa una nueva apertura una reapertura vemos su tendencia alcista que lleva en este momento está subiendo dado que este se considera siempre como la sanitaria un activo refugio aunque a veces baja por algunas variaciones aunque el mercado va a parte de negativo vemos que en el corto plazo está subiendo y se considera un mercado un activo refugio dado que sus contratos sus flujos de dinero son estables aunque haya desaceleración económica o crisis generalmente la sanitaria su flujo de dinero son bien estables y no y no no debería perder ingresos o utilidades dado que son bien bien fijos y bien estables sus flujos vemos como está avanzándose cerca de niveles de precio histórico vemos ¿no es cierto? una fuerte tendencia alcista de largo plazo vemos que había roto pasaba una resistencia de los 270 pesos y ahora va buscando nuevamente los dos habían sido máximo histórico los 277 y ahora está 276 sin duda debería seguir buscando subiendo esta empresa fundamentalmente muy positiva con una gran una gran presencia en el mercado y un activo refugio para estos días para muchos inversionistas vamos a ver el estocástico y el momentum que nos dice el análisis técnico vemos sin duda que hay un cruce positivo de esos medias móviles vamos a refrescar el chart aquí vemos sin duda buscando los 270 está formando un triángulo ascendente aquí veíamos que está formando este triángulo ascendente que fue roto en este momento y hubo una pequeña congestión vemos cómo se apoyó nuevamente la directriz alcista de mediano plazo y sin duda el nuevo objetivo sería romper los 277 y después llegar a 280 290 una acción muy positiva del mercado y un activo refugio de muchos inversionistas esa es aguas andinas otra vamos a ver otra sanitaria industria de aguas metropolitanas esta acción bueno que igual siempre bueno aguas andinas estaba viendo tiene un gel de dividendo cerca de 6% normal 4 sumando los 2 dividendo y industria de aguas metropolitanas tiene yam un dividendo cerca de 7% vemos que había un un soporte fuerte en los 7.35 si en los 7.33 y lo rompió ayer sin duda también se considera un refugio pero tiene menos menos volatilidad que aguas andinas pero sin duda dividiendo muy positivo tiene esta empresa vamos a ver otra empresa que se considera refugio Entel esta empresa chilena hay que destacar que Entel también se considera activo refugio debido a que se considera un sector contracíclico debido a que aunque haya desaceleración económica o crisis económica generalmente estas empresas esos contratos no se ven mayormente afectados dado que la gente no va a dejar de utilizar celulares porque es un bien necesidad básica vemos como había roto la resistencia histórica de los 10.000 y está buscando nuevos máximos ahora está tocando los 10.200 vemos que Entel está una opción muy positiva el estocástico no está en zona de sobrecompra el momento justo un 0% rompiendo esto sin duda puede ser en negativo vemos que el mcdiva nos da zona de sobrecompra ya debería seguir subiendo fundamentalmente está muy positiva esta acción hay algunas conversaciones rumores que salieron que posible expansión que fue desmentir la empresa siempre está en conversaciones pero vemos una acción muy fuerte y con un buen volumen tuvo Entel va a resistir buscando sin duda los 12.400 o 10.500 Entel vamos a otra empresa que tuvo la compra de Quintec ¿no es cierto? la OPA la lanzó una acción que igual se considera un sector bien fuerte de sonda sector tecnología vemos que está en un mercado lateral obviamente en este momento en el canal lateral entre los 10.168 y 1.251 pesos esto fue el mercado de análisis técnico del mercado chileno soy Marcos marcos barrientos y usted puede suscribirse a este servicio por sólo 20 dólares mensuales le invitamos a que nos siga en nuestro twitter arroba gilgalmarkets.com visite nuestro sitio web www.gilgalmarkets.com nos siga en nuestro twitter arroba gilgalmarkets y además ingrese a nuestro foro que está en nuestra página y coméntenos sus dudas consultas cualquier consulta la puede hacer a nuestro email gilgalmarkets arroba gilgalmarkets.com muchas gracias hasta luego